Hay una mujer que vive solamente pa' quererte, solamente pa' quererte. Hay una mujer que vive solamente pa' quererte, porque el día que naciste tú le cambiaste su suerte. Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno y luego te dio la vida, la que amamantó sus sueños de quererte mientras vivas. Si la tienes dale un beso y cuídala todos los días, te hace falta como el aire, como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo, cuando te ve pensativo. Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo, sin saber si es malo o malo lo que te tiene cautivo. Esa mujer es tu madre, la que cumple sus promesas, la que calma tu anhelo, la que se siente contenta de tener un hijo bueno. Si la tienes dale un beso y cuídala todos los días, te hace falta como el aire, como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Hay una mujer que reza pa' que Dios esté contigo, pa' que Dios esté contigo, pa' que Dios esté contigo. Por si llega tanto un día, no te encuentres sin amigo. Esa mujer es tu madre y la que te está cantando, escúchale este consejo, mientras la tengas contigo, la tienes que estar queriendo. Si la tienes dale un beso y cuídala todos los días, te hace falta como el aire, como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie.